¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Tenemos en imagen la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y la entrega de los primeros DNI de la Ley de Identidad de Género. Veamos y escuchemos qué sucede justamente en Casa de Gobierno. Estas son imágenes históricas que tienen que ver con esta democracia. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra Presidenta, su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. Este decreto que en el día de hoy ha firmado nuestra Presidenta, la de todos los argentinos, permite que también hoy Luisa Lucía Paz reciba. Luisa Lucía Paz, su DNI. Adelante, Luisa. Es muy grande la emoción que se siente aquí seguramente en cada rincón del país, como la que va a sentir a continuación Reina Ornella Infante, porque recibe Reina Divina su DNI. En reconocimiento de su derecho a la identidad de género. El decreto que firmó en el día de la fecha la Presidenta de la Nación, decreto número 1.007 barra 12. Vamos a continuar con este cariño que Reina expresa para la Presidenta también. Muchísimas gracias Reina, felicitaciones. Y este aplauso es también para Valeria del Mar Ramírez. Valeria, adelante. Valeria del Mar Ramírez, que va a recibir a continuación de manos de la Presidenta y la Presidenta su DNI, Valeria del Mar Ramírez, ahí viene Valeria. Ahí con su DNI entonces, que la reconoce con su identidad de género. También invitamos a Mayamar Abrodos, así cada uno también puede tener este momento y vivirlo de la manera particular que cada uno desee. Ella es Maymar Abrodos. Recibió su DNI de manos de la señora Presidenta. Como la hará a continuación María Laura Alemán. María Laura Alemán. ¿Dónde estás María Laura? Adelante. Es el momento de recibir tu DNI que reconoce tu derecho a la identidad de género. Adelante. Son fotos. Imágenes esperadas por muchísimos años por muchos argentinos. Ahora recibe Diana Zacayán. Diana está recibiendo de manos de la Presidenta su DNI. Gracias a este decreto que en el día de la fecha ha firmado nuestra Presidenta. también como Diana recibirá a Gabriela Abrellano, Gabriela Abrellano, su DNI. Muchos son los logros y mucha ha sido la lucha para llegar a este día tan importante. Un día en el que también hoy justamente y aquí en la Casa Rosada se va a hacer entrega de los primeros DNI cero años que son para aquellos niños recién nacidos en reconocimiento de familias comaternales. Vamos a invitar a pasar a Luciana y Valentina Ruggero que son hijas de María Laura Ruggero. Y Catalina María José Junemán. Y Catalina María José Junemán. ¡Iguanta! 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 Y cómo van a entender tanta alegría si fueron tantos los años de espera para poder llegar a un día histórico como el de hoy en el que se están reconociendo las familias argentinas y estos bebés como Valentina y Luciana que hoy van a tener su DNI como familia. Fuerte ese aplauso, a continuación la Presidenta hará entrega también el DNI a Lourdes Micaela Quevedo Romello. Lourdes es hija de Patricia Andrea Romello y Sandra Mariel Quevedo. Es importante también decirles que este decreto que firmó hoy la señora Presidenta de la Nación establece un año de plazo para completar la inscripción del nacimiento de niños menores de 18 años de edad de matrimonios conformados por dos mujeres y nacidos con anterioridad a la sanción de la ley. Reciben a continuación de manos de la Presidenta, Tiziana Olga Aydé Mañone Campos. Hija de Cristina Beatriz Mañone y Romina Gisela Campos. Llega el turno entonces de que reciba su DNI Sabino Bufone. Ahí viene Sabino con sus mamás. Paula Virginia Fernández y Paula Romina Bufone. Este decreto permite la inscripción de cientos de niños y niñas de familias con maternales nacidos antes del matrimonio igualitario. Es un día de muchísima felicidad para todos en nuestro país. Y va a recibir a continuación el DNI para recién nacido Juan Pablo Villalba. Juan Pablo, que es hijo de Sandra Patricia Mañelo y Natali Taty Villalba. Este decreto que equipara los derechos de hijos e hijas de mujeres casadas nacidos antes y después de la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Este es sin dudas un paso más hacia la inclusión social en una democracia que tenemos en nuestro país. Y desde este Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Cácea de Gobierno habla para todos los argentinos la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos que agradecer la presencia del juez también, Baltasar Garzón, que nos acompaña hoy. de Estela Carlotto, de hijos. Qué día de emociones, ¿no? Porque recién me decía una de las compañeras que recibió su documento, antes nos llevaban presas, ahora nos dan un documento e identidad, antes el Estado nos llevaba presas. Y a los chiquitos no les reconocían su situación familiar, a esas mellizas, a Juan Pablo, a Tiziano, no me acuerdo el resto de los nombres, pero todos son divinos. Y la verdad que me gustaría mucho que estuviera él porque la ley de matrimonio igualitario, la verdad que él luchó mucho por esa ley y estos dos decretos que son el reconocimiento de la igualdad de género y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonio igualitario sean hijos, porque son hijos, hijos ante todo. Solamente a veces, a mí puede ser un poco egoísta, porque hay muchos hombres que lo comprenden tan bien, pero nadie mejor que una madre para comprender la necesidad de que un hijo es un hijo, siempre, y que tiene que tener los derechos que tienen todos. Pero esta muñequita es una muñequita que la vendemos, la hacen las chicas. Ojo, hay Cristinitas, hay Néstor que tiene alitas, hay de Pepe Mujica, las chicas ahí están, hay de Chávez, de todos. Ojo, y las vendemos acá en el Museo del Bicentenario y recién Zannini, esta soy yo, voy a decir, te voy a mandar al frente lo que dijiste, le falta la escoba, nada más me dijo por mí. Me trató de bruja, pero bueno, de las buenas brujas. De las buenas brujas. La verdad que hoy es un día de inmensa reparación. Yo decía a los chicos que gritaban por la liberación, no, hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Yo digo siempre, y es un inmenso día de reparación. Lo dije el día que promulgamos la ley de matrimonio igualitario, que estaba muy feliz, porque era un día en el que le habíamos dado derechos que ya teníamos muchísimos y que otros no tenían. O sea, no le habíamos quitado nada a nadie. Me decía recién, 43 años me dijiste que iba a ser, 42. 42 que espera para que le reconozcan. Tiene noción de masculinidad de los 4 años, tiene noción de su masculinidad de los 4 años. La verdad que, cuánto tiempo esperar, ¿no? Para que te reconozcan. Toda una vida. Toda una vida esperando que te reconozcan lo que sos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, estamos marcando rumbos no solamente en la región, sino en el mundo. El otro día leía que en Francia, la France, la cuna de las libertades y de las igualdades, la cuna de la revolución francesa, estaban por aprobar también la ley de matrimonio igualitario. Y me sentí muy orgullosa de ser vanguardia en estas cosas. La verdad que me siento muy orgullosa. Que también, como decía recién una de las chicas trans que me decía, antes estábamos destinadas a morirnos a los 30 o 40 años, promedio de vida, ¿cuánto? 32 años de vida, que también pasa por el hecho de cuando alguien es ignorado, reprimido, porque todo se basa en eso, ¿no? En negar al otro, en negarle los derechos. Y entonces, como no existís, como no, o quieren ocultar la existencia por añadidura, viene todo lo demás. Y qué hermoso hoy ver este conjunto de argentinos que nos acompañan, que tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos. Pero que, yo no quiero emplear esa palabra que me molesta mucho y que es tolerancia. No, no creo en la tolerancia. Tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar... Yo quiero hablar... Yo quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento. De igualdad, por lo que estamos logrando. Fíjense que todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer. Que te nieguen, hay a los mellizos que están tomando la mamadera, que son diferentes a cualquier otro niño que nace de un matrimonio heterosexual. Es no reconocer los tiempos que corren, es no reconocer inclusive cosas que parecen novedosas, pero que si uno escarba en el fondo de la historia, vienen desde el fondo de la historia. Siempre, querida. Una vez, voy a contar una anécdota, una vez estando en Jerusalén con dos personas, que no voy a decir de qué religión, pero eran dos personas de una religión, estábamos por entrar al Santo Sepulcro y ahí está lo que se denomina el Arco de Adriano. Y entonces uno de ellos me dice, casi picarescamente, así como ocultándolo, porque Adriano era gay, me dice. Entonces lo miro y le digo, como tantos otros, que no hace falta que sean Adriano y sin embargo lo esconden y no lo dicen. Adriano por lo menos parece, en Roma era algo común que la gente aceptara la sexualidad del otro y nadie era reprimido. Como verán, nada nuevo bajo el sol. A ver si nos ponemos de acuerdo, porque esto de querer presentar estas situaciones que hoy estamos reconociendo con rango legal, le estamos dando estándar de igualdad, estándar de legalidad, no son nuevas, vienen con la historia de la humanidad misma. Y es hora de que aceptemos que la realidad no es como nos gusta que fuera a mí si pienso de una manera o al otro si piensa de otro, sino que la realidad es como es, con todo lo que hay adentro de esa realidad. Y la verdad que para finalizar, de la misma manera que cuando sancionamos en el Parlamento la anulación de las leyes de obvivencia se divide, punto final, que me acuerdo que yo dije cómo admiraba a las madres, a las abuelas y a todas las organizaciones de derechos humanos porque durante años sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de cosas raras habían reclamado eso, lo que era estricta justicia, verdad y memoria, sin agresiones, sin pedir la pena de muerte, pese a que sus hijos nunca les fueron devueltos ni siquiera para poder sepultarlos. Y yo les agradecí por tanta paciencia, porque tal vez decía, yo no sé si a mí me hubieran arrebatado a mis hijos si hubiera sido tan paciente como ellas y reclamado solo justicia. Pero también quiero agradecerles hoy porque todo lo que han logrado ustedes, acá hay múltiples organizaciones de hombres, de mujeres, argentinos que han luchado por el matrimonio igualitario, por la igualdad de género, en fin, por todo lo que hace a reparar igualdad, quiero agradecerles a todos y cada uno, sí, viste que siempre en todas las luchas falta gente, porque los que luchan se van. Los que luchan, yo siempre digo que los que no les importa nada, esos están siempre frescos y rozagantes, viste, parece que recién acaban de salir de la ducha o de tomar solos. Y bueno, siempre digo que los que han luchado mucho siempre o se van antes o estamos más deteriorados, por alguna u otra manera, porque tal vez las cosas nos impactan de una manera, sufrimos, sentimos, nos importa lo que nos pasa alrededor, no es que nos importa lo que nos pasa únicamente a nosotros, esto yo creo que es lo que muchas veces nos diferencia, que no nos importa únicamente lo que sucede a nuestros hijos o a nuestro círculo íntimo, también nos preocupamos de la misma manera por lo que pasa a los demás y tratamos que los demás tengan los mismos derechos y las mismas cosas que tenemos nosotros y tienen nuestros hijos. Esto lleva a desgastes, sin lugar a dudas, pero es preferible vivir un poco más desgastada que vivir como una flor o mariposa siempre sin haber logrado nada. Por lo menos el hecho de que alguien quiera ser una muñequita, o a él con alitas, la de él con alitas me parece soñada. Él lo hace con alitas, no sabés lo que es, soñado. Yo quiero... ¿Cómo y mi amor? Ah, bueno. Sí, sí, mi amor. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo, creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno, gracias a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, damos por concluir el presente acto. A todos, muchas gracias. Estaremos con todos los detalles y las repercusiones a partir de las 20 de la Emisión 7 Central. Esperamos. ¡Gracias!